Muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto podría ser tres vídeos, pero sinceramente son como noticias muy pequeñitas para dividirlo en tres vídeos. O sea que lo vamos a comentar en uno solo, aunque quizá no llame tanto la atención, pero bueno, es que yo creo que no hay tanto que hablar en general, ¿no? Son novedades de Victoria 3, son novedades de Herse of Elm 4 y novedades de Crusader Kings 3, ¿vale? Y yo creo que, como digo, son cositas muy pequeñas, creo que la semana que viene, quizá no tanto, pero ya la semana del 21 de enero, principios de febrero, ya vamos a empezar a traer noticias y novedades de series de todos los juegos, ¿vale? Respecto a futuro contenido, nuevo DLC, etc. Empezamos por Herse of Elm 4, que como digo, es muy muy menor, y es que simplemente nos han posteado esta imagen, que se está ocultando aquí, ¿vale? Y parece ser una especie de selva, una especie de jungla, así que lo que da a entender con esto es que obviamente, pues esto es un teaser del próximo DLC, que seguramente apunte a Brasil, ¿no? Porque Brasil, la selva amazónica, la foresta, este tipo de cosas. A día de hoy creo que el país que más se pide que le introduzcan contenido es Bélgica, o uno de los que más. Entonces quizá podríamos ver un DLC que incluyese Brasil, Bélgica y quizá algún país más de América como Argentina. Creo que sería como un buen punto. Y sinceramente, yo creo que esto os dará muchas ilusiones, en el sentido de por fin se viene un DLC para América del Herse of Elm 4. Pero yo diría que un poco refrenemos nuestras expectativas, principalmente porque los DLCs de Herse of Elm 4 no suelen cubrir muchos países, suelen cubrir 3, 4 países como mucho, quizá Reworka algún otro. Y luego, por otro lado, porque pueden apuntar a cualquier tipo de contenido, ¿no? O sea, esto podría ser, por ejemplo, un DLC sobre países del Pacífico o del Sudeste Asiático. Se me ocurre, por ejemplo, yo que sé, Filipinas. Podría ser un DLC, como digo, que cubriese, pues, Brasil, un país random como Bélgica y, yo que sé, Austria, ¿vale? Y finalmente, pues, sí que podría ser un DLC cubriendo varios países de América Latina. Que ojalá sea eso, ¿no? Ojalá por fin estemos ante el primer DLC de Herse of Elm 4 de América. Sería bastante, bastante chulo. Creo que hay un vídeo. Aquí lo tenemos. Pues como veis, eso, pues, como una selva. Ahí va bastante hype con esto. Dice, es un avión, es un pájaro, es un avión. Bueno, aquí vemos una especie de serpiente, pues, obviamente, pues, esto es que... Yo creo que Brasil está más que confirmado. El 25 de enero parece que nos revelarán, pues, un poquito más en qué consiste todo esto. Está, lo cual es un jueves. Así que puede encajar muy bien, pues, con eso. Una revelación de DLC. Como digo, una revelación de DLC y quizá un primer diario de desarrollo de Brasil, ¿no? Vamos, yo diría que Brasil 100%, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los países más populares. Hemos visto recientemente como en Victoria 3 hemos tenido un DLC de Brasil. Muy, muy chulo. Vamos a ver que comentó un poco la Junta, la gente. Por fin, una expansión con temática alemana. Esto parece que confirma a Sudamérica. Esto está relacionado con la historia de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. La jungla famosa de la Antártida. Por fin contenido para la Antártida. Contenido por fin al final para Sudamérica. Bueno, en Victoria 3, sinceramente, ha habido accenado un DLC de Sudamérica. O sea, que tampoco lo veo mal. Bueno, y como sabemos, pues, Portugal también tiene contenido. O sea, que Brasil, vamos, está totalmente confirmado. Veremos exactamente cuáles son el resto de países que llegan en el DLC. Veremos si nos lo confirman. Aparte, qué más novedades tendremos introducidas en este DLC. Porque, como ya sabéis, pues, obviamente tendremos novedades mecánicas también. Algún tipo de sistema nuevo. A ver qué pueden introducir. Quizá algo relacionado con las Wunderbuff en esas. Quizá tengamos algo relacionado con, yo que sé, rework de algún tipo al sistema político. Alguna introducción de economía. Ya veremos. Bastante escéptico. O sea, escéptico. Quiero decir, que sobre el papel, pues, a ver qué anuncia, ¿no? Porque, como digo, puede ser. Con un cierto aparato es prácticamente cualquier cosa. Bueno, segunda ronda de novedades. Primera revelación de la 1.6 del Victoria 3. No quiero ahondar mucho en esto porque la 1.6 nos la van a detallar dentro de dos semanas, ¿vale? Pero, básicamente, la idea de esto es que la versión 1.6 no va a ser el parche que acompañe al DLC de Sphere of Influence. Ese gran DLC que íbamos a tener, que vamos a tener, perdón, este año. Centrado en la diplomacia. Sino que la 1.6 va a ser un parche gratuito, obviamente. Que simplemente va a dedicarse a mejorar cosas que ya existen en el juego. La versión actual del juego, ¿no? O sea, es así como una 1.5... Un hotfix de la 1.5 con esteroides. Para que me entendáis. O sea, un parche muy gordo a la 1.5, ¿vale? No va a haber grandes novedades. Van a ser, pues, correcciones de bugs. Van a ser eso, correcciones de bugs. Van a ser mejoras de calidad de vida. Y cosillas del estilo, ¿vale? O sea, que no esperéis ninguna gran novedad, ¿vale? Una cosa que sí que nos anuncian ya de esta nueva versión 1.6. Es que vamos a poder echar un vistazo a la información en una cuadrícula enorme. Que parece una tabla de Excel, como estamos viendo aquí. Dicen que aquí, entre otras cosas, pues, vamos a poder encontrar con detalle de dónde narices están saliendo los radicales que aparecen en nuestro país, ¿no? Porque muchas veces es como... Ok, no paran de crecer los radicales, pero ¿por qué, no? Y ahora podremos, pues, investigar. Por cierto, aquí estamos viendo el punto de vista de España. O sea, que siempre es un detalle a tener en cuenta. Estamos viendo ahí Castilla, Canarias, etcétera. Así que eso. Nada más que decir del 1.6. Como digo, dentro de dos semanas nos la detallarán tranquilamente. O sea, que vamos a esperar simplemente esas dos semanas. No nos vamos a vallar más al respecto. Y por último lugar, Cruiser Kings 3 va a recibir un nuevo DLC. Muy pequeñito. Un DLC simplemente cosmético para el norte de África. Lo comenté por Twitter. Esto llega el día 23. No sabemos cuánto va a costar. Eso es el martes que viene. En apenas unos días. No sabemos cuánto va a costar. Yo imagino que será como mucho 5 euros. Pero es que yo creo que ni eso. Porque es que 5 euros valen los DLCs de eventos. Y esto es muchísimo menor. Entonces yo imagino que incluso es un precio de 2-3 euros. Simplemente, pues, son elementos cosméticos para los países del norte de África. Bueno, los países. Me explico, ¿no? Para aquellos gobiernos del norte de África. Viendo aquí algunos personajes. Un arte que está muy, muy chulo. Y que, por cierto, esto es un DLC desarrollado por un modder. Por el tiranos. Como ya sabéis muchos de vosotros, pues, el modder que desarrolla el Community Flavor Pack. Que es un mod que prácticamente es un DLC cosmético gigantesco que os podéis instalar de manera gratuita. Y que imagino que si sois jugadores de Crusader Kings 3, pues, ya lo conocéis más que de sobra. Pero si no lo conocéis, pues, desde luego, como he recomendado mil veces, pues, instalaroslo, ¿no? Aquí estamos viendo una espada. Como digo, está muy chulo. Pero, sinceramente, mola por un lado, ¿no? Que reciba contenido cosmético el norte de África. Por otro lado, es también una zona que ahora es un poquito más interesante de jugar porque le ha afectado el rework que recibió el tema de los clanes. Que se juegan de manera distinta desde el DLC de Legacy of Persia. Entonces, como que es una región un poquito más interesante de jugar que antes, desde luego. Pero, como digo, tampoco va a tener contenido único ni nada. Por cierto, aquí una novedad que he introducido con este DLC. Es que, si os fijáis, según lo crecía que tenga la barba del personaje, se va a recoger más o menos la túnica, ¿no? Aquí vemos que está como más adelantada, aquí con la barba más frondosa, pues, le retrocede la túnica, ¿no? Os lo puede enseñar la página en Steam. A ver, un segundito. Aquí lo tenemos, ¿vale? Porque aquí en Steam creo que es un poquito mejor. Aquí tenemos algunas imágenes más. ¿Vale? Para que os hagáis un poquito de idea de qué va a tener este DLC. Yo no sé si me lo darán, pero solamente me lo pille. ¿Vale? Porque me mola apoyar este tipo de iniciativas. De hecho, me extraña que no se haya hecho esto antes. Y es una forma de traer contenido al juego, pues, de calidad además, de parte de un modder. Y mirad, 10 prendas nuevas. 2 prendas nuevas para las piernas. 3 capas nuevas. 16 tocados. 1 espada y 1 puñal. Y 6 patrones. Y 4 adornos para los escudos, ¿no? Y como digo, esto llega el día 23. Habrá que ver exactamente cuál es el precio. ¿Vale? Pero a mí me parece ok. Y como digo, si alguien está en contra de este DLC, tío, pues no te lo pilles. Literalmente el juego va a ser exactamente el mismo. Esto es simplemente un detalle que, como digo, hay mods que añaden este tipo de cosas gratuitamente. O sea que, puramente, si queréis apoyar al juego y ya está, ¿vale? Tampoco tiene mucho más misterio. Poco más que decir, chicos. Un vídeo tocando varios palos, varios temas. Pero estas son las novedades de esta semana. Creo que dedicarle un vídeo a cada cosa no tenía sentido. Así que, poco más que decir. Cuídanos mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.